¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue? Esta pera y hue madre que me la tiene montada. Ay, no, señora, ninguna pera. Sofía, yo la estoy viendo hace rato y se nota que no está bien. Es verdad. Es la primera vez que rechaza uno de mis entrenamientos por venirse aquí sola. A ver, a ver, no perdamos el impulso. Vamos, ya, middle kick. Joder, chicas. Bueno, cuente a ver qué es lo que pasa. Anoche Lucha y Manuela fueron a comer y no me invitaron. Muchas mugrosas. ¿Usted cómo se enteró? No, es que no le hicieron a escondidas. Simplemente se encontraron después del trabajo y fueron. Yo nunca pensé decir esto, pero creo que no les estoy dando la tacha. Y no, pero es que, qué pena, ¿no? Pero es que debe ser muy difícil. Si ya es difícil, con dos, entre tres y hasta más. Uy, no, tenaz. Y lo peor es que mañana cumplimos dos meses de estar juntas y falta ver con qué nos va a salir Luchi, que tiene mucha más plata que yo. Ay, mamita, que eso no la mortifique. Mire, ser pobre no es pecado. Venga, póngase eso ahí para que no lo inflame. Qué delicia, ¿dónde la compraste? María, trabajo Jaime. Como dictó clases esta tarde. Qué delicia tener una relación así. Completamente diferente a la que yo tuve con Andrés. Ay, la bestia esa que me dijo que casi le pega. Ese es el problema de algunas relaciones convencionales. Se creen que son propiedad del otro y que tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana con la pareja. Ah, pero a las relaciones poliamorosas no, ¿no? Pues no. ¿Cómo le parece que nosotras nos respetamos mucho? Ese es el problema de todas las relaciones amorosas. Yo estuve en una relación monógama. Pero es hora de aquí para allá. Porque de allá para acá, don Germán pareció una veja reina. Es que el matrimonio deberían considerarlo un crimen contra la humanidad, en serio. También saben que yo a veces me siento como mal porque Jaime es súper detallista y yo soy como muy seca. Ay, no. Venga, para que no se sienta mal, yo le ayudo. No. Bueno, uno. No. Bueno, dos. Listo, listo. Gracias. ¿Y usted finalmente cómo va a celebrar su cumplemés con sus novias? No sé, yo quería una cena romántica, pero en el restaurante ni modo. Con lo retrógrado que es don Benjamín, nos saca patadas apenas sepa que somos tres y mujeres todas. Pero y si quieren esa intimidad, ¿por qué no lo hace en su casa? Sí, claro, no de que yo vivo en una pieza alquilada donde hay una señora que no me deja ni silbar. Hágalo aquí. No será íntimo, pero es un terreno amigo. No. No, no, no. Esto es un gimnasio. Eso no es un salón de fiestas. ¿Cómo así? Martina. Pero si queremos crear un espacio en donde las mujeres se sientan felices y seguras, pues este sería el mejor inicio. Y es la oportunidad para que usted pruebe la sazón de Sofía. No, 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 no. Por favor, por favor. Ay, bueno, ya, ya. Está bien, pero después de la última clase y me tiene que dejar todo impecable. Bueno, entonces hagamos una vaca para comprar los ingredientes. De una. Sí, gracias, eso me ayudaría un montón. Yo puedo ayudar con la decoración. A ver, perdón, yo sé quién lo invitó o qué. Ay, lo que pasa es que Álvaro es como yo, él no necesita mucho tiempo para entrar en confianza. Y si les interesa, también puedo aportar una botella de vino que un amigo me regaló. ¿Un amigo? Eso fue el labio. Ay, sí. ¿Qué es eso? Confirmado. ¿Y ese muchacho es que...? Sofía, ¿qué es eso que huele tan rico? Pollo al horno. En salsa de maracuyá. Ay, qué delicia. Ush. Mira, mi mamá me ayudó a hacer esta torta de chocolate. Linda, gracias. Venga, qué... Ay, qué es esta delicia. ¿Esto qué es? Salsa de maracuyá. Perdón. Tranquila, sin pánico, voy a la tienda a ver qué encuentro. No, pero, espere. Ay, se va a untar los zapatos. Fresca, fresca, todo bien. Perdón. Fresca. Hola. Manuela y Luchi. Sí, sí, las mismas. Ay, hacen una pareja divina. Eh... No. No, pareja no. Un trío de tres. Ay, son muy lindas, quiero decir. Hola. ¿Cómo estás, amor? Hola. ¿Qué, comemos o qué? Ya compré la salsa, ¿vamos? Sí. Comamos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Les presento a mis novias, Manuela y Luchi. Un parito se las presento. Bueno, les traje la salsita del pollo. Les doy el favor y no se lo tragan sin eso, que es el toque mágico. No sabe que eras tan talentosa. No. Ella está... Ay, yo no sé, mi Amparo, pero a mí esto todavía me parece como un poquito raro. Pues estamos en las mismas. ¿Qué pasa? Es que a uno le hace falta caer. Yo quiero salsa. Ella no tomó hace dos años. Ay, lo siento, mi amor, no sabía. No, tranquila, no pasa nada. ¿Tú quieres? Bueno, por favor. No, tranquila. Me encantó todo, pero no te pregunté que le echaste el pollo que le dio ese sabor tan delicioso. Es maracuyá, pero tiene otro sabor adicional, ¿cierto? Sí, un poquito de maní. ¿De maní? Ay, no. ¿Eres alérgica al maní? Sí. No. Ay, no. ¿Eres alérgica al maní? ¿Tienes epinefrina? ¿Qué? ¿La parita usted por qué sabe tanto? Qué leía mucho, mi amor, vaya a llamar a emergencias. Ay, no, no, perdón, 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 te juro que yo no sabía de la alergia. Y la maté, la maté, la maté a mi novia, la maté. ¿Qué? ¿Que si me gusta Luchi? Pues claro, pero es que no sé casi nada de ella. Cuando a mí Manuela me propuso abrir la relación, yo acepté. Pues porque no quería perderla. Bueno, y también porque me gusta explorar cosas nuevas, ¿no? A fin y a cabo, pues nadie se ha muerto por sobredosis de amor. Pero es la primera vez que me siento tan insegura de mí mismo. No me gusta para nada este sentimiento. Es que yo siempre fui la nena por la que las demás se derretían. Y ahora ni siquiera sé si le gusto a mis novias. O si me van a echar. O si fue la mejor elección meterme en esta relación de tres. No sé, ahorita te aviso. Yo a ti. Chao. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Manuela con esta Luchi? Bien, está dopada por los medicamentos que le tuvieron que poner. Pero ya el médico dijo que no corra peligro. ¿Y qué decidió? ¿Va a ir a visitarla a la clínica? Si quiere, la lleva a un bici. No. Yo la verdad creo que ellos están mejor sin mí. Sofía, eso no es cierto. Ella se veía muy tragada de usted. Las dos. Bueno, las tres. Yo sobro en esa relación, la verdad. ¿Qué otra prueba quieren para darse cuenta? Eliana y sus triglicéridos. Divinamente, Martina. Gracias por preguntar. Hola. ¿Qué pasó, Manuela? ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue Luchi? Mejor. ¿Dónde está Sofía? ¿Puedo? Ella me encanta. Creo que llevábamos como dos horas de novias. Ella también me encanta. ¿Te acuerdas? Claro. Estamos cumpliendo un año de novias. No. ¿Luchi sí está bien? ¿O tú me dijiste eso solo para no angustiarme? Está bien. Pero veo que tú no. Luchi está en la clínica por mi culpa. Porque no sé nada de ella. Y eso me hizo pensar... Bueno, ¿qué tal que yo simplemente no estoy... No esté lista para esto? Yo creo que sí. Pero eso ya es tu decisión. Yo tampoco sabía de la alergia. Y eso que la conozco hace mucho más tiempo. ¿Tú estás segura de seguir en esta relación? Sí. Sí, sí estoy segura. Sí. Pero no quiero que vuelvan a salir sin mí. Ok. Cuando Luchi salga, hablamos de todas las cosas que queremos las tres. No. No. Ay, qué pena con ustedes, pero yo me meto. Claro. Yo soy nueva aquí, pero también me pego. No. Ay, venga, no sea tímida. Ay, caiga, Martina, que presto el gimnasio. ¿Rueda de chicas? ¡Rueda de chicas! ¿Y chico? Eh, bueno. Bueno. Ay, ya, ya, ya. Sí, mira, muy bonito. Muy bonito. Sí, muy bonito. Un abrazo. Un abrazo.